Para mí es muy, muy, muy importante porque necesito ya decir que hace un viernes recibí el papel oficial, el papel que toda persona que tiene cáncer quiere recibir, que es que el cáncer está bajo control. Es la noticia que Edith González tanto deseaba compartir, la noticia que pone un punto de alegría en su recuperación. Edith compartía estos sentimientos en una exclusiva sesión de fotos para Hola México y Hola TV, luciendo espectacular, plena y con la mejor actitud en cada toma. Edith nos dio las últimas noticias sobre su informe médico y la sonrisa nos daba mucha información. El cáncer está bajo control, no quiere decir que esté curada, ojo, pero el papel que dice remisión es la mejor noticia para cualquier canceroso. Remisión significa cáncer controlado, significa estoy fuera de peligro. Pero para toda la gente que ha orado por mí, para toda la gente que me ha dado su cariño, su alegría, para todas las fans, para todos los medios de comunicación que han estado pendientes y apoyadores, mira, ahí sí se me hace así, aquí, un nudo en la garganta, para toda la gente que me ha dado tanto y han pedido tanto y me han apoyado tanto, quiero decir, ya tengo el papel, remisión. Una sesión sumamente divertida, con color y sabor a vida, para Edith González, posar con o sin peluca, representa un acto de libertad y de emoción ante las buenas noticias. Ahorita estoy muy, muy emocionada porque ya recibí el papel y es muy importante este papel. Esto no quiere decir bajar la guardia, esto significa que yo tengo que seguir en control de mi cuerpo y con mis tratamientos, porque yo escogí un tratamiento que aparte de las quimioterapias, yo recibo inmunoterapia. Esto quiere decir que yo estoy educando mis células para que aprendan a detectar cuando vuelva a aparecer una mala onda como es el cáncer. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?